Ah la distancia como que y ¿Qué pasó conmigo? ¡Ay! ¿Cómo está? ¡Pero de ricos! ¡Mira! ¡Si! ¡Mira! ¡Acá no me va a ver! ¡Esto! ¿Me da ver ahí? ¿Qué sube allí arriba? ¡Esto no estaba! ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué otra cosa? ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero debo! ¡Listo no hablo ni nuestrobarito ! ¡Consejeazo! bueno si estamos fijando, es un caer en mi mate ahora no me voy a tocar en mi mate no te meto a mi se me estuvo au espérate me wz me estoy entendiendo me a mi madre de una 2 a ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás matando? Con un bocadito, un bocadito, me gustó. ¿Tienes un poquito? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde se fue? La enfermedad salió por un momento. Es que ya tiene un nombre más. ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Dónde está el cifre? ¿Dónde está el nudo? ¿Dónde está el cifre? ¿Dónde está el cifre? ¿Dónde está el cifre? ¿Dónde está el cifre? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Lucía. Mucho gusto, Aurora. ¿Qué quiere que le ayude a sacar sus cositas? Tranquila. ¿Qué va a estar? No, 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 no. ¿Ya? ¿Me escuchaste? ¿Vení? ¿Me quiere ver la bata? ¿Vení, chiquita? ¿Ve ahí la maleta? ¿No, chiquitita? No, come mucho la hija Los niños andando ya saben que tienen que hacer Queda si es una anestesia Esperamos que todo el mundo esté durmiendo ¡No! ¡No! Una vía. Esto es lo que siempre estaba haciendo hace tantos años, construyendo una bomba que está para la muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Me quiere matar a Catalina! ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenme, que está como que se enloqueció, yo no sé. ¿Otra vez Catalina? ¿Otra vez qué? Si ellas son las que me atacan a mí, es la que las defiende. ¡Y ya son las que empezaron! ¡Acá todos sus testigos que ya se empezaron! ¡Y ya se me pasa! ¡Ay, Marisol! ¡Que vaya! ¡Venga, Anita! ¿Qué me va a hacer? Nos vamos para el calabón. ¡Pudate! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa ya? ¿Lo lo pasé? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ella no quiere salir. ¡Ah! No quiere también. ¡Ay, no! ¡No, papá! ¡No la tienen, la tienen, la tienen, la tienen, la tienen! ¡No le dan, la tienen, la tienen, la tienen, la tienen! ¡No le dan, la tienen, la tienen! ¡No más! Lucía, me da mucha vergüenza con vos Presidimos a mi mamá Mira aquí en tu casa No, no se les ocurre Esta es su casa, bienvenido Mira, hijo de yo Bueno, yo te he perdido, chao, chao